Hoy estamos a noviembre 21 de 2014, ya casi diciembre. Cuénteme hermano, Cortico, ¿qué pasa en tu vida? ¿Por qué tú quieres liberación? ¿Y para qué se crees libre? Esa pregunta es importantísima. Amén, amén. Bueno, digamos que todo partió en mi vida desde mi infancia. Desde mi infancia, digamos que tuve ciertos episodios de rechazo en mi vida. Digamos que ya de cuando era niño mis compañeros se raían de mí o digamos que sufrí rechazo ya en la infancia. Eso después se sumó al hecho de que cuando viajé al extranjero, ahora vivo de hecho en Italia, viajé al extranjero, ese fue un mundo nuevo para mí también. Así que aún más rechazo se sumó a mi vida. Entonces digamos que esto provocó una especie de, digamos, de sentimiento de inferiabilidad o de incapacidad en mi vida. Y eso me lo llevé por mucho tiempo. Digamos, me lo quedé adentro. No lo saqué, sino que me quedé adentro. Después digamos que también me gustaría liberarme de una especie de estrés que se sumó a mi vida. Un espíritu inmundo, digamos, de intranquilidad que empecé a sentir, digamos, hace tres años atrás. Hace tres años atrás empecé a sentir un espíritu inmundo de intranquilidad. Y al pensar más en eso, digamos que eso aumentaba. Entonces en vez de centrarme más en mi Dios, que tiene todo poder para hacer cualquier cosa, me centraba en este problema y, digamos, no me deja alabar a Dios como tengo que alabarle. Ese es otro problema. Y digamos otro espíritu inmundo también del aspecto de la salud. Digamos, soy muy frágil también de la salud. Por ejemplo, ahora estoy resfriado y no es la primera vez, sino que prácticamente vivo y casi siempre resfriado. Así que la salud también, la energía también, digamos, por la salud, por lo que tenga que ver con el estado físico, psíquico y físico. Así que digamos, este es un pequeño resumen. Ok, perfecto. Bien, ese es el motivo de tu querer ser libre. ¿Y para qué tu querer ser libre y sano? Yo lo que quiero es alabar a Dios como a él se lo parece. Porque, por ejemplo, de hecho, a veces hasta la misma iglesia, como estoy en el templo, alabando a Dios, me tiene este especie de mundo de infranquilidad. Entonces yo lo que más deseo es poder alabarle a Dios como antes le alababa, sin ningún problema. Alabar a Dios, cantar a Dios y después ser de testimonio para los demás. Y Dios realmente liberta y da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Entonces, digamos, es el deseo más intenso. Si es importante que servirle a él, ya. Y una de las formas de servirle a él también es testimonio. Amén, por eso. El evangelio es con testimonio, ¿no? Si no hay testimonio, ¿cómo yo puedo tener un testigo de lo que Dios hizo en mi vida? Entonces, para mí esto es fundamental, ser libre. Amén. Usted es hijo de Dios, usted, pues, el Señor, pues, como hijo lo libera, totalmente lo libera. De hecho, ya lo hizo todo en la cruz del Calvario hace más de dos mil años. Amén. Todo, todo lo completo. Ahora en el trabajo de nosotros, pues, creerle eso y vivir eso ya. Y si algo parece que impide vivir eso, eso no es de Dios. Hay que echarlo en el nombre de Jesucristo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, Señor. Amén. ¿Tú eres el demonio más alto rango que está ahí? Amén. ¿Tú eres el demonio más alto rango que está ahí? Amén. 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 Bien, tú eres el culpable de la... Bueno, tú has preguntado que es el culpable o no el culpable de muchas cosas de este hombre. De hecho, eres culpable. Es el trabajo tuyo. Ok, demonios, escúchame bien. Le he hecho tu casa ahí porque este hombre cometió pecado, ofendió al Señor. Y sabemos que el Señor es santo. Él es santo, santo, santo. Y Él tiene todo el poder y la autoridad de Jesucristo ahora. Siempre lo ha tenido. Él es santo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ok, demonios. Tú estabas ejecutando esa maldición de este hombre por pecado, ofendió al Señor. Bien. Ahora bien, este hombre, tú sabes bien que este hombre es cristiano. Este hombre le entregó la vida a Jesucristo. Tú lo sabes muy bien. Y tú sabes lo que significa eso. Tú sabes lo que significa eso. El Señor de este hombre se llama Jesucristo, su Señor y Salvador. Y tú sabes que Jesucristo, este hombre es culpable por el pecado que cometió. Tienes que sufrir porque la paga el pecado es muerte. Pero tú sabes que Jesucristo vino acá y se colocó en el lugar de este hombre. No tanto de este hombre, sino de la humanidad. Y Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por todos los pecados. Jesucristo fue humillado. Lo golpearon. Lo bofetearon. Lo traspasaron. Le latigazos. Está diciendo más. Su sangre la derramó. Y murió Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Con ese acto, Jesús de amor pagó todos los pecados. Todo el castigo que este hombre merecía. Incluso la humanidad. Jesucristo lo llevó en todo su cuerpo. Todo lo llevó en su cuerpo. Todo. Pagó totalmente la deuda que tenía este hombre. El acto de los decretos que estaba contra este hombre quedó tan descanselada. Tú lo sabes muy bien. Tú lo sabes muy bien. Jesucristo, mi Señor, pagó el peso de la libertad de este hombre. El peso de la paz de este hombre. Jesús lo pagó. Lo que tú me tienes que sufrir. Jesús lo pagó. Quiere decir que el trabajo de Dios se acabó en este hombre. Tú lo sabes muy bien. ¿Está claro? Tú lo sabes muy bien. Por lo tanto. Recuerda tus demonios de Ayoke. Recuerda todos tus demonios de este hombre. Todos. Y tienes demonios de una familia de este hombre. Que afectan a este hombre. Que están bajo tu rango. Recuerda todo ahí. En el nombre de Jesucristo. Incluso también enfermedades. Todo. ¿Está claro? Está claro. Y te marcha para siempre este hombre en el nombre de Jesucristo. ¿Está claro? Ok. Vete a este hombre en el nombre para siempre. Ok. El nombre de tu me calibre ahora. Ahora para siempre. En el nombre de Jesucristo. Todos se van de ahí. Vuelvan al reino de ustedes. El reino de ustedes. Le den la oscuridad. Satanás. Ese reino de ustedes. Esto me pertenece al reino de Dios ahora. Esto me ha sido justificado. Ha sido redimido. Esto me pertenece al reino de Dios ahora. Reino de la luz. Así que dan para siempre el nombre de Jesucristo para siempre. Por ahí. La sangre de Jesucristo es suficiente. Puedo ver la sangre de Jesucristo. Sagan todo esto en el nombre de Jesucristo para siempre. Fuera de ahí. Rápido. En el nombre de Jesucristo. Jesús mi Señor. Por ahí. Todos. La sangre de Jesucristo es suficiente. Jesús pagó durante las deudas que están con nosotros. Ningún demonio tiene hecho legal sobre un hijo de Dios ya. No tiene ninguna jurisdicción. Para siempre el nombre de Jesucristo. Para siempre. Todos. Son arrancados de raíz de ahí. Todos. No se cae ningún demonio. Hay nada ahí. Nada. No se puede quedar nada. No hay ninguna razón. No hay ninguna justificación ya. Jesús pagó totalmente. Así es. Fuera de ahí. Para siempre. Incluo también se va el demonio de rechazo. También se va el demonio de rechazo a este hombre. También se va el demonio de rechazo a este hombre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. En el nombre de Jesús mi Señor. Sale de aborto. O sea, rechazo. Suicidio. Ansiedad. Todos los demonios. También familiares. De los antepasados. Sea de todos los pecados que cometieron. Sea brujería o lo que sea. Esto es menos culpable de nada. Porque esa maldición ya fue quitada de la vida a este hombre. Porque Jesús también se llevó toda la maldición en la cruz del Calvario. Porque escrito está. Maldito de acá que hay colgado un madero. Jesús hizo maldición. En la cruz. Para toda la maldición de este hombre y de la humanidad. Eso fue el nuevo todo. Por lo tanto. Este hombre no es culpable de ninguna maldición de los antepasados. Por los pecados de los antepasados. Este hombre no es culpable. No es culpable. No es culpable de nada. Así que. Así que. En el nombre de Jesús. Se dan el nombre para siempre. Recojan todo. Empaquen todo. Y se marchan de la vida de este hombre. En el nombre de Jesús. Todos. Todos. Sabemos que los antepasados ofendieron al Señor. Muchos pecados. Muchas cosas que hicieron. Horribles. Pero todo Jesucristo. Lo pagó totalmente. El trabajo de usted y el hombre se acabó. Incluido el mundo de pactos. Porque Jesús también hizo un pacto de sangre. Con su propia sangre. Y con su propio cuerpo en la cruz del Calvario. El pacto de sangre de Jesús. Todo poderoso. Anula todos los pactos anteriores. Presentes o futuros. Es el pacto de sangre de Jesús. Por lo tanto. Si hay vida. Si hay pactos. En la vida de este hombre. De brujería. Pactos satánicos. Lo que es dedicaciones. Al catolicismo. A santos. Los pactos que hayan hecho. Contra este hombre. Y familia. Que afecte a este hombre. Esos pactos. Ya quedaron totalmente anulados. Ya no existen más. Ya desaparecieron. Por lo tanto. Si hay demonios de pactos. Ahí. El trago de ustedes se acabó. Ustedes saben la verdad. Esto me queda libre ahora. Ustedes estaban cumpliendo una labor. Un pacto. Por ese pacto se anuló. Y usted el trago de ustedes se acabó de ahí. Así que el número de Jesús. Está en santos. Para siempre. Fuera de ahí. Para. Todos. Todos. Y el número de Jesús. Van todo este hombre. Para siempre. Todos. Está claro. Ok. Sagan rápido este hombre. El número de Jesucristo. No ve. No ve nada ahí. Nada. Nada. He prohibido. En el número de Jesús. Que se caiga un demonio. No se ven que a ninguno. Su demonio escondido ahí. Porque Jesucristo. Lo pagó totalmente. La libertad. Esto me totalmente pagó. La libertad. Jesús. Y la sangre de Jesucristo. Es suficiente. Es poderosa suficiente. Razón. Justificación. Todos. Incluso. Las brujerías. Que tú me la hayan hecho. O los antepasados. Todas esas brujerías. En el nombre de Jesús. Quedan también canceladas. Todo lo que es maligno. Todo lo que es el reino de la tiniebla. Quedó totalmente cancelado. En la vida de este hombre. Eso pertenece al reino de la tinieblas. Al reino de Satanás. Pues este es un nuevo reino. Un reino de Dios. Un reino de la luz. Un reino de Jesucristo. Donde hay paz. Bendición. Perdón. Misericordia. De amor. Y tú no puedes habitar en un reino así. Usted habita en el reino de las tinieblas. Así que todo brujería. Tome el nombre de Jesucristo. Todos. 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 Todos subeca libre ahora. Que no, 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 no. Libre. Totalmente libre y sano. Libre y sano. El nombre de Jesucristo. Libre y sano. Suelte sus emociones enseguida. Suelte su cabeza. Sus ojos. Sus oídos. Su boca. Su garganta. Su espalda. Sus músculos. Sus pulmones. Su corazón. Su pecho. Su estómago. Sus partes íntimas. Sus piernas. Brazos. Todos. Sueltas en nombre de Jesucristo. Y no vuelvan a entrar más a este hombre. Todos. No. Todos. Todos. De buena maldición. Maldición. También. Mentales. Todos. Todos. De este hombre. De familia. Dios. Sí. Jesús. Dios. Dios. Incluso también todos los demonios de muerte. También salen este hombre en el nombre de Jesús para siempre. Hombre que está libre ahora. Libre y sano. Libre y sano. Salen totalmente todos en el nombre de Jesús este hombre. Toda la película de terror. De dragón. Todos son este hombre. Demonio de dragón. También te da este hombre, ¿ok? ¿Está claro? Todos. En el nombre de Jesús. Todos son este hombre. Mi Señor lo perdonó. Lo justificó totalmente. Este hombre nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Así que se van todos de ahí. Toma para siempre el nombre de Jesucristo. Nada. 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 Ni temor. Nunca me vuelve a este hombre. Nada. Nada. Ni pornografía. Ni de bueno encontraron un hombre yo en televisión. Imágenes sexuales ahí. También usted. Esto me está perdonado. Esto me ha perdonado. Esto me ha pedido perdón a Dios por los pecados de Jesús. Usted no puede casar en este hombre. Nada. Sagan todo esto en el nombre de Jesucristo. También se están enciendando los demonios de finanzas. De escasez, de ruina económica. También sabe este hombre. Todos. Todo quedó anulado en la vida de este hombre. Todas esas maldiciones de pobreza. Todo quedó anulado. Todas fueron anuladas, demonios. Todas esas palabras de maldición que le dieron a este hombre en familia. Todo fue anulado. Así es que se van todos de esta familia. Y de este hombre. Así es que se van todos de ahí. Todos. Cansancio. También te va a tener un cansancio. En el nombre de Jesucristo te va para siempre. No hay opción. No hay opción. Aunque se quede que hay algún demonio escondido ahí. No hay opción. Porque es un hecho. Una realidad. Y está documentada en la palabra de Dios. Y usted lo sabe muy bien. Jesucristo pagó totalmente la deuda que este hombre estaba en contra del acta de los decretos de la cruz del Calvario. Este hombre era culpable. Tiene que sufrir. Tiene que tener demonios. Tiene que ser un hombre. Y se ha hecho una deuda. Pero Jesús pagó totalmente la deuda de este hombre. Se puso en el lugar de este hombre. Y murió en la cruz del Calvario. Y murió. Pagó totalmente. Este hombre fue rescatado. Fue redimido de ese mundo. Así que sean para siempre en el nombre de Jesús este hombre. Todos los demonios de parte de la mamá. Todos. Papá. De él. Todos se van de él. En el nombre de Jesucristo. Tristeza. Todos. Soledad. Soltería. Todos se van de tomar el nombre de Jesús. Todos. Ansiedad. Para siempre te va de este hombre en el nombre de su ansiedad. Todos. Todos. Tormento. Tranquilidad. Desmonos de tranquilidad. También te va de para siempre. ¿Está claro? Son todos. Todos. Aunque no menciona algunos ahí. Se van todos. Hay todo lo que es el mundo. En el nombre de Jesús se va de este hombre. Todo el demonio que aparece en la garganta de este hombre. Cuando alaba al Señor. La tragar. La gente va de este hombre para siempre. Todo lo que es el nerviosismo. Este hombre. Todo lo que es el nerviosismo. Este hombre. Todo lo que es el nerviosismo. Muchas gracias. Muchas gracias Señor Amado. Te la hago Padre. Te la hago Hijo. Te la hago Espíritu Santo. Bendito sea Señor Amado. Gracias. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. La verdad. Libre. Libre. ¿Cómo te encuentras? Como le decía Amado. Realmente me siento más liviano. De hecho. Me siento con más ánimo. Recién no tenía. Tenía mucho ánimo. Pero gracias a Dios. Ahora me siento hasta con más ánimo. Realmente me siento más liviano. El cuello por acá. La espalda. Los hombros. Me siento más liviano. Como si me salga algún peso encima. Así que. Sí, sí. Me siento. Me siento mejor. Mejor. Libre hermano. Libre hermano. Libre hermano. Amén. 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 Para servirle a Cristo hermano. Con todo su corazón hermano. Sí, sí. Eso es lo más importante. Poder alabar al Señor. Servirle. Darle gracias por todo lo que ha hecho. Y por lo que sigue haciendo. Amén. 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 Bueno hermano. Gloria a Dios por eso hermano. Amén. Amén. Bueno. Este hombre acaba de ser libre ahora. Señor lo liberó. Hermano. Ahora una preguntita. Cuando estaba estiguando por ti. Tuviste alguna experiencia. Digamos que. Es como si me fui. Hacia un. Como si me hundí en mí mismo. Era como si estaba en otra posición. Pero. Sabía que seguía esta posición. Pero como si. Perdí la. La noción del espacio. Digamos. Me hundí. ¿Te hundiste? Sí. ¿Te hundiste? ¿Y viste algo? ¿Viste? No. No. Esta sensación de hundirse. Sí. aunque interesantes de trabajo diferente cada uno diferente por supuesto sigue practicando lo que yo envié la carta que se voy a empezar a ver ahora todas las noches si es posible para autoliberarme y no permitir que ningún espíritu del mundo venga a tomar posesión de mi vida así que es muy importante si cada rato bueno cristo señor damos la honra y gloria a ti jesús aleluya